Y acá el tema es así, siempre fue lo mismo. A la mañana quedamos solos acá, porque recién después de las 7, las 7 y media empiezan a venir otros coches, entonces entre las 5 y esa hora quedamos un solo coche nomás ahí, queda el descubierto acá porque no hay nadie. Quedamos muy expuestos, y más si estás acá adentro, cuando querés salir los tenés ahí en la puerta o entran y quedás regalado, digamos. Esto es histórico, hace años sucede. Toda la vida pasó. Cuando manejábamos plata y ahora que no manejamos plata es lo mismo. O por el teléfono, o por la radio, o el equipo de mate, el bolso, no les importa nada. ¿Qué solución en su momento les dieron a esto o nunca hubo solución? No, sí hubo cuando venían los muchachos acá de la novena, ellos venían a las 5 de la mañana acá. Estaban con nosotros acá en la puerta y ya es una seguridad porque vos sabés que está acá adentro en el descanso y sabés que tenés a alguien ahí afuera cumpliendo con lo que tienen que cumplir. Pero bueno, después la gente de acá de la novena dice que no tienen personal. Empezaron a mandar a la gente de la 16, pero hay una realidad. Si no vienen a las 5 de la mañana, que es el horario más fulero, digamos, porque quedamos solos, no te sirve de nada. Que vengan a las 8 o las 9 de la mañana, no te sirve. Lo mismo a la noche. Si a las 8 de la noche, hasta a las 1 de la mañana que corta el último coche, no hay policía o alguna custodia, digamos, no te sirve de nada. Para la gente misma, porque los tipos de estos no les importa si son vecinos o no, les roban igual. Recién nosotros venimos de la comisaría y bueno, la empresa junto con la policía se han comprometido a mandar en esos horarios específicos un refuerzo. ¿Qué pensás al respecto? Y ya pasó antes. Pasa lo que pasó ayer y lo que pasó hoy, que nos quedamos allá arriba y salimos allá arriba y la gente que va a laburar, los pibes que van a la escuela, tienen que subir la cuesta, que es brava, y lamentablemente tenemos que dar la cara a nosotros, pero esto va a durar dos días, tres días, una semana y después volvemos a lo mismo. ¿Qué tipo de hechos delictivos sufren acá? ¿O mesías que se ponían afuera de la puerta o que entraban, los amenazaban con armas de fuego, con armas blancas? ¿Cómo eran esas situaciones? Con lo que tengan. Yo lo pasé hace varios años, con la gente arriba me iban apurando ahí con un fierro, con un cuchillo y la gente subía y no me importó nada.